La Biblia Adorable and sweet. So daily and sweet. Just like a lady of the world Ahí se puede ver perfectamente Barro Oh my God, escuchamos que barro ¡En la ducha también! ¡Mirá! Esto, así sale el agua en este preciso momento, color ocre, amarillo, peace. Hacemos la prueba otra vez. ¡Gracias!